¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! ¡Hazlo ya! En un avión, por tren, por mar, por donde sea. Esta falta de control nadie lo arregla. Si no eres un patulo, no hubiera piedra. Se tratan como a una vez que no respetan. Y no hay opción para un pobre diablo. Cada día más está vacío el placho. Solo gasté, me estoy poniendo feo. Para rendir, me metería al chapeo. Ya me voy, adiós, me fui, aquí no importa. Lo que pasa en el país no reconforta. En un avión, por tren, por mar, por donde sea. Esta falta de control nadie lo arregla. Si no eres un patulo, no hubiera. Se tratan como a una vez que no respetan. No, no hay opción para un pobre diablo. En un avión, por tres, por mar, por donde sea, esta falta de control nadie lo arregla. Si no eres un paturo, no ya fiera, te tratan como un amén que no respeta. Adiós, me voy, no puedo más. Que mal me va en este país. Esta falta de control nadie lo arregla. Oye ahí. Que no respetan. Damas y caballeros, letra y música e interpretación y mezcla del señor Miguel Alcántara. Le quedó muy bien, que duro. Es lo mejor que me gusta. No, pues que me gusta mucho. Nos despedimos, ya nos llamaron del ministerio para cerrar el programa. A mí me gusta mucho ese humor que hacían Don Frey de Azcoy, Comitón Peláez. El humor social es lo que pasa en el Saga Probecho. Y esto de Cambio y Fuera es eso, humor y política. Claro que sí. Es enfocado que estamos ahí, humor y política. Vamos a un cambio de publicidad y de inmediato regresamos con el cierre con el Demócrata. Cambio y Fuera. Luego de la pausa, seguimos con Cambio y Fuera por Top Latina. ¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya!